Con tu fuerza y coraje, valientemente en la guerra, defendiste esta tierra de la ganancia y crueldad. Entriste desigualdad de cañones retumbantes, siempre junto a tus paisanos, clamando por libertad. El gaucho todos te llaman, por tu porte tan altivo, es pasado revivido que tu estampa nos trae. Mito de guerra y de paz, tu cantar tiene ternura, de ceifar y de agua pura, como cánticas de zanca, y el sabor de la pitanga que se espalda en la planura. Tu canto es una oración, exaltando esta querencia, trae en el alma la esencia de las lendarias reclutas. Y entre de la tierra bruta, donde la sangre moría, por filos de lanza frías, lanceros y sus espadas, ropaje pobre y rascada, maíz un héroe que moría. Es tu alma que exalta tribunas en la conciencia, curvándose en reverencia, saludando en las cuchillas, perfume de manzanilla, vas impregnando en los aires, cuando un taura al suspirar, repisa viejos caminos, mezclando flores y espinos, requebrando su mirar. Canta siempre así paisano, no enmudezas tu guitarra, pues tu alma es de chicharra, no vives sin cantoría. Portador de la alegría, por donde quiera que ande, cargando la patria grande, con cal y ardía tamaña, alma pura de campaña, que por la pampa se espante.